La falta de políticas públicas para prevenir las consecuencias del cambio climático ha ocasionado que Michoacán, al igual que el resto del país, se enfrente a una crisis de sequía extrema. Es una situación bastante preocupante, delicada y que va a generar que se adelanten los incendios forestales o cualquier tipo de incendio. A solo unos meses del inicio de año ya comienzan a presentarse incendios en diferentes puntos de Michoacán, mucho antes de la temporada que inicia en abril cuando el calor incrementa. Ya tenemos reporte aproximadamente de que ya se quemó una parte de Cuiceo, entre Santa Anamaya y Cuiceo, y también ya le prendieron en una parte de acá para el hongarícuaro a todos los que son las partes que ya se secaron de la laguna de Cuiceo y del lago de Páscoa. Las heladas de fin de año provocaron la pérdida prematura de la vegetación, convirtiéndose en combustible para los incendios. Sin embargo, más del 50% de los incidentes son atribuidos a actividades ilícitas como el cambio de uso de suelo. Los constructores inmobiliarios andan como hacha buscando quién les ayude a hacer esa labor. Y bueno, por el otro lado tenemos también quienes están queriendo convertir las zonas boscosas en aguacate. 2023 cerró con 705 incendios en Michoacán, afectando 34.684 hectáreas, siendo el cuarto estado con más incidencias y el décimo con más afectaciones. En lo que va de 2024 se han perdido 70 hectáreas, por lo que se prevé que este año tenga resultados más catastróficos. Para Meganoticias, Marbeli Gárnica.